3, 2, 1, acción Pero, ¿qué te hago sentir? Pues muchas cosas lindas Pues déjame decirte que desde que te vi Súper guapa, tus ojos me encantaron Tu test, tu color Tu forma de ser, no sé Algo me impactó Y bueno, eres el accidente ¿Qué? Espérame, Laura Escena 2, encuentro Acción 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 Malísimo Acción 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 Me voy que se me hace tarde Hasta luego Acción ¿Qué estás haciendo, cabrón? A ti te quería ver, cabrón ¿Por qué, güey? No, espérate, cabrón Ya, espérate, güey Ya No te ríes Acción ¿Qué estás haciendo, cabrón? A ti te quería ver, cabrón ¿Por qué, güey? No, espérate, cabrón Ya, espérate, güey Ya No te ríes Buenas tardes, encuentre el señor Ya, no, mamá Sí, no puedo Buenas tardes, encuentre el señor Dale, hijo de... Buenas tardes Ay, güey Lo ven, le dan No puedo Ay, caramba Corte Corte No, 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 no No, 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 no No, 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 no Está ahí Joder Está con sus bracitos No, 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 no Un perro Ay Míralo, míralo Me estoy con el de mi De mí Pero tal vez no se me corta Como que ya Ya sonlen los días Debe empezar Ya La perra se maravillada ¿No te dedicaste? Uyyy Quiero perritos Yo también quiero perritos Hacer